Esto era un perro y una pulga. El perro se llamaba Picatoste, y la pulga, pulga, pero la llamaban Pedrita. La pulga saltaba una pulgada cada vez que su madre la dejaba. ¡Qué mala suerte tengo! Yo no sé si saldré de este invierno. Tengo más hambre que los pavos de Benito. La pulga Pedrita se mira en el espejo. ¡Ay, mi madre, qué espanto! La pulga Pedrita iba andando, andando, mejor dicho, saltando, saltando. Casi iba llorando cuando vio un letrero. ¡Esta es la mía! Echó carrerilla y usó todas sus fuerzas que le quedaban para saltar la valla. Y vaya que no creía lo que veía. ¡Comedor gratis! Muchos platos para escoger. Perritos calientes y vivos. De todos los tamaños. Y lanas. No anduvo pensándolo mucho. Aparcó en la primera jaula. El inquilino de la jaula era un perro negro, alto, bien plantado, bien parecido a su padre. De aspecto apacible que observaba con todo aire triste desde la tela metálica. Al cuello le colgaba una medalla que decía. Me llamo Picatoste. Soy caniche. Tengo dos años. La pulga recorrió todo el lomo de Picatoste. Y por fin se instaló en mitad de la espalda. Donde ni patas ni hocico podían impedirle picar y sostenerse. La pulga pedrita fue feliz durante horas, quizá días. También el perro Picatoste estaba más entretenido. Rasca que rasca. Aunque rascaba por donde no era. Como un mal tocador de guitarra. Después de comer. La pulga pedrita se iba a dar una vuelta por la exposición canina. Estuvo tentada de probar un galgo cómodo que ofrecía muchas posibilidades para el camuflaje o escondite. Porque una pulga se puede esconder muy bien entre los pelos largos de un galgo ruso. Pulga pedrita preparó el salto. Pero al fin decidió que no. Para mí, todos los perros son iguales. Pero solo uno es mi Picatoste. No, no eran todos los perros iguales para los señores que tenían que dar premios a los perros más guapos, más puros, más peinados, más de raza fina o cara. Lo de la raza cara no consistía en que el perrito tuviera una cara bonita, simpática o graciosa. Que va, porque los raza cara eran los perros más feos, antipáticos y raros. He de decirles que la pulga pedrita no sabía si su Picatoste era caniche o qué. Solo sabía que le había cogido cariño y que además era guapo. Y después de observar a todos los perritos que se presentaban al premio, pulga pedrita volvió a decir. Como mi Picatoste, ninguno. Y tenía razón. Por algo, un día colgaron un cartel que decía, Hueso de oro para el perro Picatoste. Aquel día, ni Picatoste ni la pulga pudieron estar tranquilos. ¡Qué aluvión! ¡Qué jaleo! ¡Qué alboroto! La tele, la radio, fotos, caricias, piropos caían sobre Picatoste, que estaba frito. Cien caras y doscientos ojos le miraban sin parar de hablar. Al día siguiente, peor aún, fue todo lo contrario. Sacaron a Picatoste de malos modales y de la jaula y con él a pulga pedrita. Unos señores con manos torpes, regordetas y peludas empezaron a tocar y toquetear a Picatoste como si entre sus rizos buscaran un tesoro. Pero, unos señores solo decían, ¡Sí, sí, sí! Y otros decían, ¡No, no, no! ¡Hay que detener a sus amos! ¡Ay, si este perro no tiene más amo que yo! Lloriqueaba pulga pedrita. Pero nadie se la oía. En esto, un señor con cara de pocos amigos y ojillos de mal o de película, sacó una pistola muy rara y apuntó al perrito Picatoste, pulga pedrita, muy asustada, varias veces recorriendo la espalda de Picatoste, de oreja a rabo. El señor de la pistola, con cara de pocos amigos, empezó a acariciar a Picatoste, pero se notaba que no, que no eran caricias de cariño, porque le acariciaba a punta de pistola y le pasó el arma por la cabeza. Picatoste empezó a temblar. Pulga pedrita le daba palmadas en el lomo, con las patitas para calmarle. ¡Pobre Picatoste! El hombre de la pistola no le estaba acariciando, le estaba esquilando. Al cero, el corte de pelo tiene que ser al cero. Cero tiene que tener en el examen, dijo una señora del jurado. ¡Ay, cómo dejaron a Picatoste! Daba pena verle. Desnudito temblaba avergonzado, con esa mirada triste que a veces ponen los perros. Picatoste se despedía con una mirada, el montón de rizos recortados y negros que sepultaban asfixiando a la pulga. Al oír la pulga pedrita, se puso mala y con mucho esfuerzo, traspasó la montaña de rizos y saltó hasta esconderse dentro de la oreja de Picatoste. Picatoste le dijo al oído que no pasará nada. No llores porque te hayan quitado el título. Para mí, siempre serás campeón. ¡Campeón de belleza! No te asustes, guapo. Y nada ni nadie nos podrá separar. Mi Picatoste es el perro más gracioso y guapo del mundo. Volvió a gritar, sentada en una ceja pulga pedrita. Pero nadie la escuchó más que su Picatoste. ¡Picatoste, yo soy tu pulga!